La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Fuimos víctimas de un robo. No fue un robo común y corriente. Fue también, así como diríamos, un robo con matices de violencia, con matices de desagravio, tratando de desmoralizar el trabajo que se ha hecho. Después de esto, pues aparte de agredir nuestra parte física, también han querido desmeritar el trabajo de cada uno de nosotros, profesionales todos, de la cultura. Ha egresado muchos de nosotros, el 99% ha egresado de las universidades nacionales y también así cultores populares que han dignificado nuestros espacios. Queremos, pues, mencionar las actividades que se han desarrollado dentro de lo que ocurrió. Lamentable, hecho lamentable, el día 19, cuando llegamos a nuestras instalaciones, se notó un desorden, un desagravio en cada una de las... Mancharon, rayaron paredes, rompieron papelería. O sea, que no fue un robo común y corriente, porque aparte que hurtaron algunas cosas, en su mayoría también dañaron lo que es la papelería, se llevaron el sello de la fundación. Además de sustraer muchas de las cosas que para nosotros son necesarias, también agredieron los espacios y agredieron la papelería, le echaron aceite, detergente y rayaron paredes, ensuciaron las paredes, se llevaron un santo que es patrimonio de la Casa de la Cultura y lo rompieron en la parte posterior, lo cayeron a palo. Además de eso, se llevaron teclados de la orquesta, del sistema de orquesta, rompieron uno de los teclados, el filtro de agua no se lo llevaron, también lo rompieron, así como eso, los creyones de los niños, muchas cosas que son de utilidad para nosotros, para los niños, y ellos simplemente se vieron en la tarea de agredir, o sea, que había un dejo de violencia en todo eso. Nosotros, como equipo organizado, como un colectivo realmente organizado, hemos hecho de esta situación, en la parte del provecho, hemos tratado, nos ha impulsado a continuar con nuestras actividades. Afortunadamente, la comunidad ha sido muy receptiva, los representantes se han acercado, nos han apoyado, y estamos haciendo como lo hemos hecho hasta ahora, la autogestión. Ganados por todo lo que para nosotros significa la cultura popular. Hemos hecho un trabajo muy hermoso en este colectivo, en esta comunidad, que impacta también en la Casa de la Cultura, como factor fundamental de lo que es la parte cultural del municipio. Estamos haciendo un trabajo que impacta a toda la zona, a todos los consejos comunales, indistintamente de donde estén ubicados, dentro y fuera del municipio. Afecta a la comunidad porque, claro, es un golpe moral. Más, como les dije anteriormente, nosotros, esto nos fortalece. Lo que sí puede causarnos un poquito de molestia también es la forma en que lo han enfocado algunos medios o algunos personeros políticos que han utilizado esto como plataforma, no sé, con qué oscuras intenciones de decir de que aquí se llevaron 200.000 palos, de que aquí fue un robo mil millonarios, cuando en realidad sí se llevaron algunos objetos, pero en dinero no había una cantidad como para que ellos aleguen, o sea, no tienen una base para ellos hacer ese tipo de afirmación. Yo pienso que esto se debe contrarrestar con más trabajo cultural, aceptando más niños, más jóvenes, más adultos que quieran hacer un trabajo cultural. Pero ya tenemos, ya hemos conversado con un general de la Guardia Nacional que nos va a prestar apoyo en eso. Estamos esperando, vamos a hacer próximamente una reunión para poder llevar efecto eso de que aquí vamos a tener una vigilancia, puede ser de la Guardia Nacional, no sé el acuerdo que será para traer esa vigilancia. Sí, bueno, el llamado que le hacemos a la comunidad es que no nos amiglanemos por esto que acaba de pasar, más bien vamos hacia adelante, vamos a la comunidad que apoye, apoye mandando a su hijo, las mismas personas, los padres, los representantes, ellos tienen cabida aquí porque hay muchos talleres y se están abriendo talleres donde los adultos pueden participar. Aquí está el Club de Abuelos, está el Club de Ajedrez, está la Bailoterapia, está el dibujo, que hay varios adultos en dibujo, hay varios adultos en artes plásticas, yo tengo adultos en las clases de cuatro y guitarra, o sea que esto no es nada más para los niños y para los jóvenes, los adultos, los representantes de la comunidad pueden venir a hacer una actividad, a hacer trabajo al aire libre también con la yoga, la yoga que la hacen aquí afuera. Bueno, y muchas actividades en que emplear su tiempo y en que formarse también. La calle nos da voz, rostro y nombre, aquí habla el pueblo.